Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego de Nice y este brother aquí es Santa Claus y así que espero que este brother les traiga todo lo que ustedes desean en esta Navidad, ya que seguramente se portaron súper bien y... ¡ay! ¡quítate quieto pues! Y bueno, les deseo de todo corazón, sean muy felices y si este cuate no les trae todo lo que pidieron, que pórtense mejor para el próximo año. Les mando muchos besos, yo soy Diego de Nice y pásenla increíble esta Navidad. Pues...